Hola que tal amigos, bienvenidos a mi mundo tecno, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo tutorial El día de hoy les traigo el formateo de este teléfono, el Realme C55 Vamos a ver como lo podemos restaurar de fábrica con el modo recovery El modo recovery es para borrar absolutamente toda la información que haya tenido el teléfono Y va a quedar como cuando lo compraron nuevecito Lo utilizamos para corregir también errores de software, cuando por ejemplo el teléfono se queda pegado Cuando necesitamos borrar algún bloqueo como este, supongamos que a mi el patrón se me olvidó y necesito eliminarlo Entonces, antes de comenzar con el formateo, algunas recomendaciones supremamente importantes para que las tengan en cuenta Por favor, que la batería del teléfono esté por lo menos a un 30% de carga Extraigan la tarjeta SIM card y la tarjeta SDE, porque lo que esté guardado acá se va a perder por completo Y una última recomendación, tengan a la mano el correo electrónico y la contraseña de Gmail que esté vinculado con el dispositivo Si ustedes encontraron el teléfono y él tiene algún correo vinculado, así ustedes lo formateen, no lo van a poder utilizar Así que amigos, dicho esto, vamos con la intro Entonces, por ejemplo, en este caso mi teléfono tiene un patrón, yo me lo sé, pero voy a suponer que se me ha olvidado Lo primero que tengo que hacer entonces es apagar el dispositivo ¿Cómo lo voy a apagar? Bueno, voy a oprimir acá dos botoncitos al tiempo, el de volumen arriba y encendido Y deslizo acá para apagar el dispositivo Un proceso muy, pero muy sencillo ¿Ahora qué sigue? Bueno, lo más fácil Vamos a oprimir botón de encendido y botón de volumen hacia abajo, los dos al tiempo Una vez como me aparezca el logo, suelto los dos botones Entonces a la cuenta de tres, uno, dos y tres ¿Listo? Vamos a esperar acá, apareció Voy a soltar y voy a esperar acá algunos segunditos ¡Listo! Aquí ya el teléfono entró en el modo recovery ¿Qué es lo que sigue ahora? Me aparece seleccionada un idioma, un idioma ahí, japonés, mandarín, no sé Algo que yo creo que no vamos a entender mucho Tenemos que seleccionar acá la que dice inglés o perdón, inglés Y estando en inglés, me va a mandar a esta nueva pantalla Aquí lo que voy a seleccionar es la primera opción Ustedes se pueden desplazar por el menú con la tecla de volumen O la pueden seleccionar de manera táctil Entonces vamos a seleccionar acá, formatear Me pide que ingrese este código, vamos a ingresarlo 7002 Y me pregunta si estoy seguro de querer formatear el dispositivo Si estamos seguros, le damos acá en formatear Y automáticamente el teléfono entra en el modo recovery A este punto, el teléfono ya quedó totalmente formateado Voy a darle OK Y el teléfono entrará en el modo de reinicio Una vez termine de reiniciarse El patrón que tenía de bloqueo Y cualquier error que tuviese el dispositivo Ya habrá quedado completamente corregido Y el teléfono estará listo para que lo regalemos Para que lo vendamos O para que lo dejemos por ahí arrumadito Entonces vamos a esperar acá unos segundos Bueno, aquí ya terminó el proceso Entonces, como les dije Observen que el teléfono ha quedado Como cuando lo compramos nuevo Y lo prendimos por primera vez Listo para formatearse Significa que el teléfono ha borrado el patrón Y ya está listo para configurarse de nuevo Es un proceso muy sencillo Háganlo paso a paso Sin ninguna prisa Para que vean que es 100% efectivo Entonces amigos, nada Si el video les gusta Por favor, me dejan su buen like Su comentario Que eso ayuda a procesionar mejor el video Y a que le llegue a muchísimas más personas Compártanlo Compártanlo por todas sus redes sociales Como siempre Gracias por ver mi contenido Nos vemos en una próxima oportunidad Chao, chao